Nuestro Ojo de la Noche en Barranquilla, Grace Rodríguez, hizo un recorrido por los barrios más afectados por las lluvias en la ciudad. Grace nos cuenta qué fue lo que encontró. Catalina, televidentes, pues el panorama que nos encontramos, por ejemplo, en el barrio Chiquinquirá, suroccidente de la ciudad, fue varios cables de energía eléctrica incendiados que caían sobre el piso e incluso sobre algunos antejardines de algunas viviendas. En otros sectores también hay preocupación, sobre todo en personas discapacitadas que tienen que mantener conectados a la energía eléctrica, máquinas, por ejemplo, para poder respirar y que cuando se va la luz, pues no lo pueden hacer. Ellos dicen que sufren ante los constantes apagones, sobre todo por esta temporada de lluvias. Habitantes del barrio Chiquinquirá pasaron toda la noche en alerta, como consecuencia de las fuertes lluvias que dejaron varios cables de energía incendiados. Este sector también se había visto afectado por cuenta de los arroyos durante los últimos días. Con palos y otros objetos, la comunidad intentó apartar los cables que caían sobre sus antejardines. Yo tengo una hermanita de brazos que sufre de asma y ella puede entrar en los ataques de asma al entrar en contacto con este humo. A esto se suma la incomodidad que sufren algunas personas con problemas de salud, como Miller Cáceres, quien no puede utilizar una máquina que lo ayuda a respirar debido a los constantes apagones. Yo uso un aspirador manual o me doy de emergencia para una tínina para aspirarme. Alentan y ven de montar la luz porque me hacen sufrir. Sus vecinos en solidaridad con él y también afectados por los daños en sus electrodomésticos, retuvieron un bus de Transmetro, clamando por una pronta solución a la empresa Electricaribe. Y algunos ciudadanos reportaron que en otros sectores también del sur de la ciudad, como el barrio Carlos Meysel, Las Moras y también Evaristo Surdís, estuvieron también sin el servicio de energía eléctrica hasta altas horas de la madrugada. Es la información con el Ojo de la Noche en Barranquilla. Grace Rodríguez, Noticias Caracol.